Bueno, quiero agradecer la exposición de la senadora Lazo que nos ilustró claramente con la realidad que se vive en esas tierras tan lejanas, en un país tan extraño al Uruguay, pero que sin embargo desde hace 23 años un nutrido contingente representa al país como embajadores de lujo. A lo largo de todos estos años en el Congo, como ocurrió antes en otros lugares donde hubo contingentes uruguayos, Camboya, Mozambique, Angola, Haití, Sinaí, y también donde sin ser contingentes existen observadores militares que son decenas de países y actualmente también en las alturas del Golán, en todos los lugares el denominador común es el reconocimiento al soldado uruguayo, el reconocimiento a la actuación de esos contingentes que muchas veces han tenido éxito donde han fracasado ejércitos de países desarrollados. Un caso histórico emblemático fue el de Camboya, donde los uruguayos tuvieron éxitos en una región compleja donde el ejército de un país europeo de primer nivel tenía problemas a diario. Realmente el reconocimiento ha sido permanente a lo largo del tiempo a estos contingentes y particularmente en el Congo donde cumple una función de reserva, es decir, a disposición directa del jefe militar de la fuerza. Recuerdo cuando yo visité a las fuerzas uruguayas, el jefe militar era un brasilero que me decía, yo confío en los uruguayos como nadie más y los tengo siempre a mi disposición. Es decir, es un motivo de orgullo para todo uruguayo el reconocimiento que despierta el soldado a lo largo y ancho del mundo. Un soldado que enseguida sintoniza con la población local. Estoy seguro que la senadora Razo y quienes viajaron en estos días pudieron comprobar el cariño, el apego de la población local, de los niños que se acercan, que a veces entonan canciones uruguayas, son hinchas de un cuadro de Uruguay, muestran su camiseta con orgullo. Realmente es enaltecedor ver esa realidad, esa sensibilidad social de soldados que de repente en su patria, en su casa, tienen problemas tan grandes como los que están atendiendo en esas tierras lejanas. Tienen que vivir situaciones de extremas carencias como las que ven en esas tierras lejanas. Y sin embargo, ellos son los primeros en ponerse al servicio para tratar de mejorarle la calidad de vida a esa gente. Yo creo que más allá de recordar, sí, como decía el senador preopinante, a los caídos en esas misiones que fue el precio de sangre que se ha pagado en estas más de tres décadas de participación en estos contingentes, más allá de eso, el homenaje de este cuerpo y de este Parlamento debe ser bregar por mejorarle las condiciones de vida a nuestros soldados. Claramente siguen relegados salarialmente comparado con cualquier otro funcionario público. Estos servidores públicos son los peores pagos de la administración pública y ese es un debe que tiene todo gobierno y que tiene este Parlamento de no haber sabido cubrir esa brecha en la forma que se debió haber hecho. De todas formas, trabajaremos siempre para buscar hacer justicia en ese sentido, entendiendo que cada vez que se los ha requerido en el Uruguay y fuera del Uruguay como ahora en el Congo, siempre han dejado bien en alto la bandera uruguaya, esa que llevan con orgullo en su brazo en todas las misiones en el exterior. El reconocimiento entonces a ellos, el agradecimiento a la senadora que nos ilustró claramente de la realidad que hoy se vive y hacemos votos para que en el futuro este reconocimiento se haga realidad atendiendo siempre esa situación que vive esta gente uniformada en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.